Las 20 horas, 36 minutos, retomamos con el desarrollo de la sesión. Si me retraso, me solicito a la presidencia y le voy a repetir a la primera línea de la presidencia que me da la clase. Gracias. ¿Tiene la palabra el consejero de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Hay una moción de comentario en el orden de forma climática. Es aprobado por una entidad. Muy bien, corregido esa diferencia. Algunas cuestiones, es bueno que también ya la hizo mención en consejero Cerro, en cuanto a la textualización, de poner en contexto de cómo viene este proyecto, que es cierto, arranca con la Pana de Comercio, que le dieron una nota, no se dieron al señor Intendente Municipal, viendo las actividades y las posibilidades de instalar un crematorio en otra localidad, al cual por supuesto estamos completamente a favor, creemos que es necesario, es un servicio que se presta hoy en día, ya hace mucho tiempo con alguna otra empresa, pero que sabemos que los hechos los tienen que ir a realizar a otra ciudad y eso hace que los tiempos no sean los deseados y lo necesario, como bien tienen las familias, como uno le interesa que así sea. El 12 de marzo responde la Municipalidad de Carlos Monsales en relación a esa nota, diciendo que de acuerdo a la solidificación, no se contempla la actividad, pero que cumple el informar que está en proceso, un proyecto de ordenanza, del cual estaba trabajando el personal del Departamento Ejecutivo en la redacción de esta ordenanza. Y también, querer hacer algunas cuestiones en cuanto a lo que dijo el consejero Andrés de Cresabara, donde habla de su insistencia, que si no se hubiese tratado este proyecto, eso no es cierto. La realidad es que en un primer momento, cuando tuvimos la última reunión de comisión a la cual el consejero Andrés de Cresabara no vino, entonces a lo mejor por eso tiene muchas dudas, algunas cuestiones. Ahí muy claramente nosotros decidimos que le dimos la postura del Departamento Ejecutivo, le dimos la postura nuestra, tuvimos a los profesionales del área, dando una explicación ilusiosa, porque independientemente de las buenas intenciones que podamos tener como vecinos, como representantes, hay cuestiones muy específicas, muy técnicas que ni él, ni Claudia como profesor de clases de física, ni yo como comerciante, ni Martín como profesor de historia, ni ustedes como abogados, ni una chica como docente, ni uno de los profesionales de distintas áreas o de cualquiera que sea su actividad, no tienen la técnica ni la información suficiente como para poder legislar tan ilusiosamente algunas cuestiones. Si es cierto, es que pusimos la mejor de las voluntades, los 14 concejales, para que se pueda avanzar en la prestación de este servicio y en un proyecto que trataba por la Cámara en su momento, figuraba que se podía llegar a instalarse ahí. A la cuestión, que cuando presentamos al Departamento Ejecutivo, este proyecto de ordenanza, el Departamento Ejecutivo, inclusive las profesionales del área, y lo tuvimos el jueves pasado, no todos saben, pero el jueves pasado tuvimos una reunión con los profesionales del área, que es Fabián Adrán y Josepina Fernández, donde dieron las especificaciones técnicas de por qué no, de por qué en cuanto a la planificación de Carlos Casares para esa zona, en cuanto a cuestiones más técnicas, minuciosas, que todos los que vinieron a la Comisión lo pudieron hablar, inclusive, lamentablemente, hoy se encuentra ausente el concejal José Luis Romagnani, que afirmativamente estaba a favor de todas las posturas en las cuales decían las profesionales, inclusive hubo un debate, inclusive, inclusive, el charla que he contenido, también, él defendía esta postura de que no era lo ideal que se ponga, que se mantenga en ese lugar, a los cuales los profesionales habrían que buscar algunas otras alternativas, en relación a eso, vuelvo a retirar, a repetir, tenemos la mejor de las voluntades, veíamos en un primer momento que podía existir la posibilidad, pero cuando los profesionales empiezan a analizar las distintas cuestiones y ven el crecimiento que tiene Carlos Casares para esa zona, ellos entienden que esa zona va a ser urbanizable, que se va a organizar, y, evidentemente, eso tiene que estar instalado en una zona rural, como bien lo establecemos en la modificación de este proyecto de urbanización. Creemos que también es cierto que tenemos la posibilidad de estar en un poco a cero, hay cosas que, hay muchas cosas que a lo mejor hoy están establecidas y que no están bien, como la instalación en nuestra localidad desde distribuidora, desde corralones, desde planta de silos, que no fueron puestas, fueron puestas en momentos donde no hubo una planificación y hoy quedaron en el medio del pueblo distintas cuestiones que no corresponderían. Entonces, la realidad es que tenemos la posibilidad de legislar para que esto no suceda, para evitar este tipo de cosas que se pueden instalar en algún otro momento y por eso siempre fue claro el Departamento Ejecutivo, por eso le contestó las distintas notas al Departamento Ejecutivo, cuando, cuando, me refiero a cuando el Consejo Andrés, que empezaba la palabra de señales claras. Desde un primer momento el Departamento Ejecutivo tuvo señales claras, por eso contestó todas las notas, por eso trabajó en un proyecto de ordenanza y por eso también se le va una nota al Departamento Ejecutivo del Intendente, para, del Secretario de Obras Públicas y al Intendente, donde habla, punto por punto, todas, como se viene llevando adelante este pediente, donde dice, déjame leer, actualmente, en referencia al servicio propuesto por la Cámara de Comercio y el servicio de carros casarios, lo consideramos muy importante y necesario para nuestra ciudad. Punto 2, respecto a su instalación, este municipio no tiene instrumento técnico o jurídico que regule dicha actividad, por lo tanto, en primer paso se debe dar la formación de una ordenanza. Artículo 3, respecto al proyecto de ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo, esta Secretaría comparte todos sus términos y no tiene objeciones en cuanto al proyecto que elevó el Departamento Ejecutivo para que nosotros podamos ir trabajando. Y después también habla de, cabe recordar, que el día pasado, mediante la ordenanza de 4.102, fecha 28 de agosto, que provocada mediante el decreto 1044, el municipio afectó un área residencial que es urbana a las parcelas linderas, donde ahí habla de donde hay una clara planificación de urbanización en toda esa zona y creemos que lo más conveniente es que este tipo de iniciativas, independientemente de quién la trae, se tenga que ubicar en una zona rural. Esa es nuestra postura, vemos que estamos convencidos de esto, que en un primer momento y reconozco todo el trabajo que venimos haciendo, que hicimos y que tuvimos la mejor de las buenas voluntades, pero claramente los profesionales del área lo dijeron acá en una comisión hace 7 días, fueron claros, fueron específicos y por eso entendemos que vamos a trabajar en esta ordenanza, vamos a avanzar en la ordenanza en general de lo que es, donde habla todas las cuestiones específicas de la instalación de crematoria y por eso nos vamos a votar un punto de la solicitación donde habla de donde se tiene que dar. Nada más, muchísimas gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el consejero de la invitación. Gracias, señora Presidenta. ¿Se da cuenta de la locura que está por votar? O sea, el fundamento de la no factibilidad del 12 de marzo de la negativa es un proyecto de ordenanza que este cuerpo toma conocimiento ahora. ¿Se dan cuenta de la locura que están planteando? Los fundamentos de la no factibilidad, de la no factibilidad de la negativa, es un proyecto de ordenanza. Le aclaro, sí, personalmente al concejal Gemelli, que me constan las supuestas, las explicaciones con los supuestos fundamentos técnicos porque tuve la posibilidad de conversar con las funcionarias mencionada, más allá de que no pude por motivos personales concurrir a la unidad de comisión. Y la verdad que no, no existe explicación. Se están negados, impiden, obstaculizan por un capricho, por una apreciación. Señores, son funcionarios públicos, tienen que atenderse a la ley. La ley no lo prohíbe en la zona C3. Pero aparte de la cuestión, y me pregunto, o sea, si el 12 de marzo la tenía tan clara de que no era factible, ¿para qué avanzamos en el tratamiento específico de la iniciativa a requerimiento de la presidencia de este cuerpo? Porque yo imagino que en la cabeza de muchos de los integrantes de la Cámara de Comercio se deben estar preguntando, ¿para qué nos pidió el cuerpo una reunión? Porque no es que la pidió la institución, la pedimos nosotros como cuerpo. La nota, la nota, la nota, la nota por el cual se fija la reunión, hace mención a la Cámara de Comercio, tenemos la copia, por expreso pedido de la presidencia del cuerpo y agradeciendo la buena predisposición y la predisposición del cuerpo. La pregunta que yo me hago es, ¿para qué avanzamos en el análisis de esa iniciativa y por qué no se nos mostró en ese momento este proyecto de ordenanza que estaba elaborando el Poder Ejecutivo? ¿O estaba elaborando un proyecto de ordenanza a medida de otras cosas? ¿O de algo nos interese? Esa es la pregunta que planteamos acá. Es una locura que el fundamento, la misma actividad, la negativa, haya sido un proyecto de ordenanza. Señores, nosotros somos responsables de sancionar norma. La norma nos permite hacer tal cosa o tal otra. No existe norma que prohíba en la zona, C3 de la mitad, C3, que prohíba el servicio de cremación. Y que no exista ordenanza no significa que esté prohibido. La verdad que esto es muy grave, más allá de que hoy sea esta temática, el servicio de cremación. Es muy grave que el Poder Ejecutivo se maneje por capricho, por sus gestividades, sin apegarse a lo que la norma permite o no permite. No existe norma, no es mentira que existe un pasivo legal, no existe norma que prohíba la declaración del servicio de cremación en la zona C3. Y acá está la clara la unidad de vuelta que tuvimos. Reuniones de comisión, analizando la iniciativa, tarea por la Cámara, reuniones con la institución. En ningún momento se mencionó la existencia de un proyecto de ordenanza distinto. En ningún momento se mencionó el proyecto, y se nos puso a disposición un proyecto de ordenanza del Ejecutivo. Es muy grave lo que va a pasar con esta votación, más allá de que hoy sea el servicio de cremación. Es muy grave que el Poder Ejecutivo se maneje de esta forma. Insisto, el fundamento de la negativa parece ser que es un proyecto de ordenanza. La verdad que habla muy mal es desconocer la naturaleza de este cuerpo. ¿Para qué venimos acá? ¿Para la matriz norma? Si el Ejecutivo se va a manejar de otra forma, implica que está desconociendo la naturaleza de este cuerpo y la función primordial de este cuerpo, que es fijar norma. Hoy, y tiene lo que tiene claro, para toda la sociedad de Carlos Casales, y sobre todo para la Cámara del Proverso, hoy el Poder Ejecutivo está decidiendo en base a una subjetividad. En un Estado de Derecho, hoy el Ejecutivo está tomando la decisión en base a una norma que no existe. Le dijeron a la Cámara del Proverso que no van a poder instalar ahí el servicio, se dirigió a la 12 de marzo, sin embargo seguimos trabajando sobre esa iniciativa. Y el fundamento es que existe un proyecto, un proyecto de ordenanza, es una locura, es una locura que el Ejecutivo se caracteriza de esta manera. Por eso nosotros pedimos el tratamiento, el partizaje sobre todo del artículo 4, que es el que habla de la solidificación. No existe motivo, fundamento alguno, por el cual hoy un crematorio no se pueda instalar en la zona C3. Gracias por ahora, señor presidente. Muy bien, sin ningún otro concejal no se alucinó la palabra, primero ponemos votación el proyecto en general. Los senten por la afirmativa, marquen su voto, por favor. Sí, está aprobado por sanidad. Muy bien, ahora ponemos votación el artículo 4, que se vota en particular. Los senten por la afirmativa, marquen su voto, por favor. Se registran 7 votos por la afirmativa y 6 por la de aquí. Muy bien, en su ordenanza y será llevado al departamento Ejecutivo para su posterior reputación. Sin ningún otro tema que tratar y simplemente también dejando constancia que hoy se cumplen 200 años de nacimiento de la Universidad de Buenos Aires, una de las universidades más prestigiosas del mundo y creemos que es un hecho sumamente importante para la historia de nuestra sociedad. Quiero dejar constancia de que en ese momento necesitamos un proyecto que vamos a tratar días posteriores para también hacer mención a esta importante fecha. Sin ningún otro tema que tratar y siendo las 20 horas y 52 minutos, vamos por finalizar la sesión ordinaria del día de la noche.